Hola, buenos días, estamos en el mercado Juan Carrasco y vengo aquí porque vamos a comer gorditas, gorditas de maíz y atole de pinole. Esta es la temporada de gorditas, les presento al señor mazatleco.com, es mejor, es temporada de gorditas porque hace frío, porque aquí en Mazatlán jamás se hace frío, estamos como, ¿cuánto estaríamos ahorita? ¿como 24? ¿como 24? Yo creo que estamos ahorita, en la noche baja 19 y en el día está hasta 26, entonces, bueno, me dijo el Gus, ¿por qué eres experto en el mercado Juan Carrasco? Porque toda la vida he trabajado, bueno, he venido para acá, 32 años de mi vida. 32 años de su vida, visitando el mercado Juan Carrasco, que es el mercado que más áreas de comida tiene, ¿no? No. Bueno, no más, mejor, porque me han criticado muchísimo mi video del mercado del, ¿cómo se llama el mercado del centro? Pino Suárez. El mercado Pino Suárez, me lo han criticado un montón porque me dicen que... ¿Por qué no? Porque me dicen que el área de comida del mercado está súper sucia y pues sí, la verdad es que sí está súper sucia y este mercado también tiene su área de comida y es mucho más limpia que el área de comida del otro mercado. Yo aquí probé el menudo y está bien bueno, me gusta el menudo de ahí. Bueno. ¿No me has comido ahí? No. Es en la madrugada el menudo. Bueno, ya llegamos, les voy a enseñar. Estas son las gorditas. ¿O pueden ayudar? No sé. Son las gorditas. Les voy a enseñar. El chiste de las gorditas es que tienen que quedar así como esta, así, infladita. Yo conozco una señora de aquí de Mazatlán, pero que se fue a vivir a Guadalajara y que luego hace gorditas, pero se le apachurran y no sé cómo le hace, ¿cómo le hace para que queden así? Yo digo que es el aceite porque pues tiene que quedar como fritito, ¿no? Para que aguante así la formita. Bueno, yo digo, nunca he hecho gorditas. La verdad es que tampoco las he probado nunca. Yo les tengo que confesar que yo no soy mazatleca. No sé, yo soy de Guadalajara, pero he vivido muchísimo tiempo en Mazatlán y en Culiacán y en un pueblito que se llama San Ignacio. Entonces, pues yo me siento, mi corazón es sinaloense, pero no nací en esta tierra. Entonces, nunca las he probado, las vamos a probar. Y las gorditas regularmente se comen con atole de pinole. El pinole es maíz, el maíz tostado molido y lleva regularmente canela y pues endulzante, dulce, azúcar. Y el atole de pinole sí lo he probado. La verdad no es mi favorito, pero a ver, no me encanta, no me encanta. Me gusta más el del champurrado. Me gusta más el champurrado. Vamos a probar el que hace quicarla. Vamos a probar a ver qué tal. Ya me dieron mi gordita, mi infladita, qué bonita. Mi atole pinole. Esta es comida fría porque está calientita, pero no hace tanto frío. ¿De cuándo, cuándo venden gorditas? De la última semana de septiembre hasta la semana santa. ¿De la semana santa? ¿Gorditas? ¿Cuándo no venden gorditas, no están otra cosa? Me den un trago gordita, hija, por favor. Me den un trago gordita de maíz, dole pinole. Desayuno mazatelaco. Estas fueron las famosas gorditas de la Gutiérrez Májera. Están antes de llegar al mercado Juan Carrasco. Enfrente del Guamuchilito. Hay un Oxxo. Enfrente también. Y pues me va a terminar mi atolito de pinole. Yo soy Atenea Mar y esto es Fug Turista.